Hola, bien oquendos. Hoy les voy a contar sobre la final de Carlos Ramírez, nuestro compañero de Selección Colombia. Quedó tercero en los Juegos Olímpicos en Río. Muy bien por él. La verdad, yo no pude clasificar, pero lo hizo muy bien y nos mostró que también tenemos todas las condiciones, todos los colombianos, desde que queramos hacerlo. Así que ahora lo vamos a ver. Bueno, hoy les voy a contar sobre la final de los Juegos Olímpicos en los hombres. Una final en la que no puede estar por una final muy buena. Está llena de muchas competencias, de muchas cosas que pasan en la pista. Y es la final, la verdad, la más divertida que hubo durante estos Juegos Olímpicos en la del BMX. Les voy a contar. Acá tenemos en el partidor a Sam Willoughby, quien ganó todas las eliminatorias, la semifinal. O sea, el man era el más opcionado para ganarse en los Juegos Olímpicos. Un Antonio Díquez que también ganó absolutamente todo. Tenemos importante aquí en el 7 a Carlos Ramírez. Tenemos al campeón olímpico Connor Fields, que fue el que ganó. Y tenemos importante también para que vean a Nick Lund, que también hizo una muy buena competencia. Esos son como los cuadros principales para que le echemos un vistazo y estemos pendientes de todo lo que pasa. Ahí vemos cómo sale de una a buscar la línea interna de un Anthony Dean, del australiano. Cae muy bien encadenando y se sobrepasa a Willoughby, que normalmente Willoughby tiene una primera recta muy, muy buena. Y había demostrado en todo el día de que, pues, podría ser la competencia de final. Aquí lo ven. Otra vez, ven cómo un Nick Lund cierra a un Anthony Dean, un Willoughby que iba bien ubicado, un Corbin, no, 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 eso es un Connor Fields que tenía que ganar la línea interna para ganarle la línea de competencia a Nick Lund, que también salió muy bien, y a un Willoughby. Aquí tenemos un Carlos Ramírez quedado, pero igual él siempre se ubica bien en la competencia. Hay que ver esto, esto hay que verlo en cámara lenta porque pasa y no se dan cuenta uno a veces. Vea, vemos un Willoughby, vemos bien ubicados como habíamos dicho. Aquí vemos cómo Willoughby le va a pegar al Mor la baja demasiado y no la recupera. Aquí vemos ya un Nick Lund pedaleando en el aire buscando encadenar súper bien para avanzar mucho en la recta. Ahí vemos el reinazo de Willoughby le cuesta la posición, ahí mismo llega un Nick Lund y le gana la posición que habíamos pensado. Un Conor se ubica detrás de Nick Lund buscando ubicarse bien para la siguiente recta. Esta recta es bacanísima, miren todo lo que pasa. La parte delantera peleando los dos de Estados Unidos, el australiano, Colombia viene con los dos holandeses. ¿Qué eran de esta recta que me parecía bacano resaltar? O sea, yo soy de los principales admiradores de Willoughby en el tema de su empuje y su pedaleo, él busca hacer eso en todas partes, pero en esta ocasión vemos que no lo hace. Miren, miren esa primera parte que ni pedaleó. Acá no cae peleando ni empuja, aquí tampoco pedalea. Entonces, yo la verdad no sé qué pensar de esa postura en una final. Porque uno dice, bueno, este man ya fue hace cuatro años campeón olímpico, campeón plata en olímpicos y en esta ocasión no sé si el man no quería su medalla de bronce o si no iba a pelear por la medalla de oro porque es que no estaba haciendo nada. lo cogió con una calma como si estuvieran eliminatorias. ¿Qué más? Vemos la competencia que hay muy reñida entre estos dos, entre Conor y Nick Lund. Aquí vemos una parte muy bacana porque se junta Carlos, se juntan los dos holandeses y en esta parte de acá, pero la verdad no pasa mucho, es más, cada uno busca mantenerse y ganar una posición. Pasan muchas cosas en este peralte, este peralte es una cosa de locos. Vemos como cae un Kidman por la parte interna a buscar la salida del peralte con, este es un Conor que se pasó un poquito en el morro pero va bien. Vemos también un Willough a buscar la parte externa del peralte porque ya no puede hacer nada. Aquí vemos también un Carlos que cae pero no puede hacer nada porque la línea se la está controlando en estos momentos estos dos rivales que es el holandés que es lo bacano de esto. Miren que pasan un montón de cosas en un solo instante. Ahí tenemos un Nick, no, este es un Kidman que se frena porque Conor iba más rápido sube y sube también a un Willoughby. ¿Qué pasa ahí? Se quedan sin velocidad Kidman porque cogió el peralte muy por debajo como les había mostrado y llega acá y mete un renazo. Se lo sobrepasan automáticamente Willoughby y lo sobrepasa también Van Gorken y Carlos va ahí sumando también el tema de la velocidad. Aquí es súper bacano también ver que son detalles pero que al final marcan la diferencia. Miren como les había dicho en otros videos. Aquí hay que buscar línea de competencia. ¿Qué va a hacer nuestro compañero Van Gorken? Va a buscar la línea interna de Willoughby porque necesita el peralte. ¿Qué hace? Va a meterse a la parte interna de él. Willoughby ¿qué tiene que hacer? En este caso tenía la depredad porque iba más atrás. Entonces lo único que le queda al final por hacer es esperar y aguantar ahí. Y ya le ganó la línea interna. Si ven que ya le ganó la línea interna. ¿Qué hace también acá Van Gorken? Se corre muy bien la verdad Van Gorken. Miren como ya va buscando la línea interna ¿de quién? De un Nick Long. Un Nick Long que aquí va a buscar eso es lo que va a buscar Van Gorken. Y un Nick Long que está haciendo la línea normal sin cubrir la línea interna. Entonces ¿qué va a pasar en el siguiente peralte? Que va a perder la posición. Un Carlos que va bien por fuera pero que sabe que ya está aquí va a pasar algo. Él sabe que es una final y que lo único que puede esperar son momentos importantes en los que él pueda marcar la diferencia y más que está cogiendo bien un peralte último peralte entonces la posición de Carlos iba a ser más o menos la siguiente que iba a ser una posición de ir por la parte de afuera a buscar clavarse en el último peralte. Ya la tenía clave desde acá se sabía lo que iban a hacer cada uno pero se van perfilando. Mira ahí lo que les dije un Van Gorken que cuidó muy bien la línea de Willoughby y en este caso se le va a meter a un Nick Long que no cuidó la línea interna ahí se ve súper claro un Carlos que está esperando que haya algún movimiento o alguna caída para él entrar simplemente Carlos se va a abrir hasta esta parte de acá a buscar un peralte un Van Gorken que sabe que tiene que meterse por dentro a ganarle la línea de Nick Long y tenemos un Willoughby que no puede hacer nada porque él va por dentro y lo único que puede hacer es subir él subir al peralte y él no va a hacer nada allá arriba pero vamos a Carlos se abre acá un Van Gorken que gana la línea de competencia que habíamos dicho un Nick Long que no puede hacer absolutamente nada un Willoughby que tampoco se descuelga porque iba por dentro entonces la única cosa que él puede hacer es seguir la línea de competencia de ellos dos él solamente puede subir hacer esta parte de acá cambio Carlos ya está buscando descuelgue por debajo de las rayas bueno acá vemos un Carlos que se descuelga y ya busca la última parte ganar la posición a Nick Long miren que nota esto miren la parte de afuera es Nick Long el que va adelante que lo pueden ver acá aquí vamos a ver la flechita aquí ven que este es Nick Long este es Carlos Ramírez ¿qué pasa? que Carlos Ramírez está pedaleando Nick Long no lo hace Nick Long lo que hace es un golpe de riñón golpe de riñón es que uno se tira la bicicleta hacia la parte de adelante tira el cuerpo hacia atrás para compensarlo y hace que nosotros tenemos un sensor en la parte de adelante que es el que mide el tiempo pero también hay un un fotofinish que es una cámara que mide cuando pasa cada uno y lo muestra como cada centésima de segundo la fotito ¿qué pasa? él pensó que era hacerlo mucho antes porque él es más largo y tenía las de ganar ¿qué pensó Carlos? lo contrario Carlos pensó que podía seguir pedaleando y hacerlo más adelante más adelante es como lo vamos a ver aquí con Van Gorken miren que él también está peleando un segundo puesto lo hace más adelante pero un Nick Long lo hace más atrás entonces ¿cuál la diferencia hay? vamos a ver en la meta miren aquí Nick Long ya se está Carlos apenas lo estaba terminando ¿qué dice eso? que Carlos lo hizo en el momento exacto ¿por qué? porque él pudo dar un palazo de más y ganarse ese espacio que el otro dejó de dar bueno ¿cómo les pareció? ¿bacán? ¿ha sido qué? ahora les voy a dejar una duda cuéntenme ustedes qué opinan de Nick Long de pasar de un primer puesto en la primera recta a pasar a un cuarto lugar en los Juegos Olímpicos también cuéntenme qué opinan de Carlos de ir de séptimo en una salida a llegar tercero se les quiere chao ¿qué opinan de los Juegos Olímpicos? ¿qué opinan de los Juegos Olímpicos? ¿qué opinan de los Juegos Olímpicos?